Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bien al igual que yo. Hoy tenemos un videíto, pero antes de empezar el video quiero invitarte a que me sigas en Instagram como arrobaGarete8697, en mi Facebook como ViBelleza y en mi Twitter como Garete Fernández. Sígueme aquí en este canal de YouTube, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un videíto. Bueno mis amores, ahora sí sin más voy a empezar con el video. El video de hoy se trata de un spa para el cabello. Lo primero que vamos a estar haciendo es lavar bien nuestro cabello. Como ven tengo mi cabello muy lavadito, muy limpiecito y nos lo vamos a lavar de la siguiente forma. Vamos a utilizar el shampoo que tenemos, el que cada cual tenga en su casa y después vamos a estar utilizando, sí, esto va a ser un paso muy fundamental, vamos a estar utilizando este limpiador de espuma de Deva Cools, ¿ok? Y este limpiador lo que va a hacer es que nos va a quitar todo el residuo de nuestro cabello, nos lo va a dejar súper súper limpio. Ese es el trabajo de este limpiador, ya que eso es lo que necesitamos antes de hacer el spa para el cabello. Necesitamos tener un producto que sea limpiador de cabello o espuma limpiadora de cabello. Puede ser de esta marca que es la que yo tengo o pueden buscar otra marca pero que sea una espuma limpiadora de cabello. Mírenla aquí. La pueden encontrar en Walmart para las que quieran o en Sifora, también la hay. Así que ya que tendremos nuestro cabello muy limpiecito, vamos a pasar a continuación a hacer el spa y aquí les voy a enseñar cómo es que se hace. Bueno, mis chicas, y aquí les voy a estar mostrando los cuatro aceites que vamos a estar utilizando, que van a ser aceite de coco extra virgen. Vamos a utilizar, mis amores, aceite extra virgen de oliva, que me encanta para el cabello también. Vamos a utilizar aceite de aguacate y aceite de uva, que es muy muy bueno para la hidratación de nuestro cabello. Ahora vamos a estar poniendo en una vasija de cristal los cuatro aceites para ponerlos a calentar 10 o 15 segundos en un microwave. Bueno, mis amores, ahora nos vamos a aplicar estos cuatro aceites desde las raíces hacia las puntas, con el cabello ya bien limpio, bien lavadito, con el shampoo y con la espuma limpiadora. Y nos los vamos a dejar por 30 minutos. Le vamos a dar calor con una secadora para que así penetre mejor los beneficios de los aceites en nuestro cabello. Después de haberme aplicado todo el aceite en el cabello desde las raíces hacia las puntas, me voy a estar colocando una toallita con agua caliente húmeda, que la toallita esté mojada con agua que sea bien calentita. Y me voy a estar recogiendo con esa toalla el cabello, que son las toallas típicas que son para secar el cabello cuando está mojado. Bueno, con esas mismas toallitas nos las vamos a recoger, las vamos a humedecer con agua bien caliente. Les repito esto para que puedan entender que la toalla no está seca. Y nos vamos a dar mucho calor con la secadora. Chicas, después de haber transcurrido unos 30 minutos sin lavarnos la cabeza, nos vamos a aplicar cualquier mascarilla que tengan en casa. Lo mismo las pueden hacer ustedes o comprarla, es la que ustedes quieran. Yo voy a estar utilizando estas dos mascarillas, que una es de aguacate y otra es de anti-freeze para el cabello que se friza. Así que ustedes escojan dos mascarillas que ustedes quieran o prepárenla ustedes mismas en casa. Ahora vamos a estar colocando aquí en este vasito pequeño las dos mascarillas. Ustedes van a colocar donde ustedes hagan sus mascarillas, donde más cómodo les sea posible. Aquí les quiero mostrar que estas mascarillas vienen en dos partes. Una que traen el tratamiento y la segunda es que traen un gorrito de aluminio que son súper buenos para dar calor al pelo. Ahora sí, mis amores, nos vamos a retirar la toallita con el calor. No nos vamos a lavar la cabeza. Recuerden que la cabecita va a seguir con los aceites en el pelo. Y arriba de esto, después de 30 minutos, es que nos vamos a aplicar las mascarillas o la mascarilla que ustedes preparen en casa o la que quieran comprar según el gusto de cada cual. Y esto nos lo vamos a dejar por 30 minutos más. Vamos a hacer también el mismo procedimiento. nos vamos a poner el gorrito y vamos a darle calorcito con la secadora. Y esto es mi chica. Después nos vamos a lavar nuestro cabello. Y miren que lindo nos queda. Esto sirve para cualquier tipo de cabello. Espero que les haya gustado. Bye! Chau! Chau!